porque ya son las 4 y cuarto de la tarde, si las 4 y cuarto, 4 y cuarto y pasaditas así que le mandamos el saludo, también a las chicas de la fermacia que nos escuchan si, también, siempre nos nombramos si, si, siempre, es como que porque hay gente que está trabajando, no los tiene de fondo ahí, como para verlos que les iba a decir hoy es un día muy soleado, muy lindo a que le arrancamos en su mañana a las 10 con un matecito vos sos mate de pava eléctrica mate de pava no, de pava, como que se dice a gas bien ¿le pones alguna aditiva al mate o solamente yerba? no, simplemente ¿Yueli? yerba con hierbas yerba con hierbas si la... 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 bien, ¿Yueli? eh... yo arranqué a las 9 hoy tranqui tranqui tranqui, tranqui eh... ¿y desayuno? eh... mate, mate ¿café? porque vos a veces cambiás si, si eh... el... 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 el marzo me pasé pero bueno vos dejás el mate, viste te ponés a hacer cosas porque a mí me pasa también mucho tan, 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 tan cuando lo voy a probar es una cosa de bajo por Dios pero bueno, es... es lo que hay pero las cosas tienen que hacer sí, hay que hacerlo hay que hacerlo pero bueno yo hoy barrí, por ejemplo pero barrí, eh levanté polvo con razón en mi casa viste hasta tu casa llegó, che ¿verdad que yo abrí la ventana y todo? vos que estaba linda la mañana para... para zarandear un poco ventilar como decía mi abuela eh... vos hiciste algún quehacer particular o... o todas... algunas cositas que había eh... mientras pensaba que cocinarle eh... iba limpiando un poco iba a limpiar y bueno, después eh... no había mucho para limpiar muy bien por suerte por suerte, obviamente y bueno, después es eh... cocinar 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 algo tranqui y llevarla despacio despacito a la mañana no hay que apurarla eso me di cuenta yo, viste no te hay que apurar de la mañana porque te sale todo mal yo... o sea yo por mí cuando estoy a la casa de mi hermana es otra cosa pero ahora cuando tengo que cocinar en mi casa es diferente ¿entendés? aquí es lo que voy lo que pasa es que en la casa de mi hermana vienen a las 1 en la tarde a la 1 tarde, che o sea, tarde entonces comen de esa hora básicamente sí, claro pero vos estás ahí estás trabajando claro y después cuando llevo a casa que... por el horario de trabajo volver a tu casa sí, ahora por ahí vengo a esa hora pero... pero comes ahí directamente sí, por ahí como sí así que en casa es diferente porque mi papá está saliendo un poquito temprano y bueno y a la tarde está volviendo a trabajar de nuevo así que hay que cocinar un poquito más temprano no a las 12 porque si no uno queda sin comer claro sí yo hoy arranqué a las 9 bien a las 9 como horario base barrí y barrí el baño y bueno abrí las ventanas porque ya había un poco de sol viste de mi pieza ahí di vuelta de colchón muy importante que da vuelta de colchón sí, obvio sí después estuve cerrando la semana que viene se viene la entrevista con los relatores entonces estuve cerrando con mi amigo Leito Obrasa le mando un saludo lo que me costó conseguir el número de ese hombre no, mentira fue muy fácil ¿qué te viste haciendo? fue muy fácil le mando un saludo a Leo y bueno estuve viendo ahí para el programa hay mucha gente que quiere venir hay que ordenarse para que vengan entonces estuve pensando algunas cosas para el programa cuando viene después estuve con la compu un rato después en Bushing y hoy escuché el 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 concierto de las bandas etanas de Pireta completo lo puse y sonó mi madre no entendía nada porque ella no ella escucha radio convencional a la mañana y de repente apareció sucia ropa blanca y no entendía de dónde venía porque yo soy bueno soy no soy de poner musical tengo tengo mi equipito que son dos parlantes que van a llamar la computadora que están en las últimas pero poco muy pocas veces claro poco cuando van ustedes cuando van mis amigos o o tengo que estar muy inspirado por lo general uso auriculares entonces pero bueno hoy puse así que fue una manera productiva viste después comí yo comí gifes de cerdo con con figuera tranquilo y bueno ya me empecé a preparar para venir para acá viste no volé ropa ay que fia que no se dobla sola la ropa y perdí medias que rabia por dios donde van las medias cuando se pierden o sea porque viste que siempre perdes una nunca perdes el par una que se te y no se sabe donde van si alguien tiene la respuesta por favor avise ustedes comieron comí que comió comí arroz con tuco ah bien yo comía hamburguesa de pollo ajá con fideos fideos ahí tranquilo con aceite si si livianito comieron livianito si bueno el arroz con tuco no se si me parece muy liviano pero es rico o no si rico 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 a mi me gusta más el arroz con tuco que el fideo yo soy fan del arroz debo decir el arroz me encanta me encanta el arroz cuando mi mamá si me compra tiene que la famosa torreja de arroz la torreja de arroz si cuando te queda si pero con mucho ajo no 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 me gusta con mucho ajo ajo y cebolla cuando te queda si hay que conoces la famosa tortilla de fideos si obvio tortilla de fideos la tortilla de fideos es la huevada como si fuera para la tortilla que es la misma que es para la es huevo dos huevos orégano sal y depende porque si vas a hacerlo sin harina digamos yo lo hago así en mi casa se une con el huevo digamos claro pero depende ojo por ahí puede fallar yo siempre lo hago así lo pongo queso claro pero en tu casa al que hace eso bueno pero porque soy el único ingenioso no porque por ahí te queda la sobra y te das que haga calentarla así como así vos decís bueno que pueda ser algo distinto entonces vos agarrás Juan te doy la receta esta es la mía mi receta los otros agarrás como las agarrás el fideo que te soboró fideo con tuco fideo blanco lo que sea son dos huevos depende de la cantidad que vas a hacer yo siempre hago una chiquita para mi nomás claro por eso eso es lo que yo si 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 dos huevos orégano pimentón un poquito porque el pimentón es fuerte yo le pongo ajo y le pico una cebolla todo eso se mezcla esa mezcla se mezcla con el fideo que te sobró pimba 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 batir 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 queda esa mezcla va a la sartén si puede ser antiadherente la sartén mejor porque viste más maniobrable para dar vuelta a la tortilla y ahí bueno esperá que se una todo se dora bien doradito si tenés queso ponéle un poquito de queso para que tenga otro sabor y ahí eso sí es la comida o sea tenés que fijarte cuando dar la vuelta y eso porque son dos o tres minutitos como la comida ya está cocida el fideo ya está cocido lo único tiene que cocerse de huevo así que bueno cuando yo no quiero calentar los fideos como hago eso la famosa tortilla de fideos que se puede hacer con un montón de cosas con la cega con con todo con todo sí obvio ustedes prueben ven si ché coselo mirá me salió bien la verdad es que tenés razón no sé si así pero no porque hablo así ajá tan mal esa señora qué me pasa alargando pero son recetitas que tiene caballitas de batalla pero bueno yo comí como le decía gifes con gifes de cerdo con fideos y de postre una manzanita ustedes son de comerse una fruta algo no no soy de comer postre yo sí pero en este caso no tengo pero viste que dicen que a mí de mañana hay que comer una fruta o una albendra dice la gente la gente no los nutricionistas la idea es que nosotros le hagamos caso nosotros no no yo por ahí si me da fianza para preparar mate una frutista me llevo pero sí es verdad no sé viste se ve que aprender o sea el equipo de aprender no es muy de cuidarse con la comida creo que nosotros no somos el ejemplo a seguir a nivel nutrición por lo menos está lindo el día la verdad que está muy linda tarde para estar en la estera para estar caminando para estar recorriendo nuestra hermosa ciudad que tienen algunos niños con clases otros no por el conflicto ya ya ha sabido con los docentes así que algunos chicos están en su casa otros están en la escuela ustedes si se quieren comunicar con nosotros lo voy a decir lento porque el otro día casi me casi me muero porque lo dije muy rápido si se quieren comunicar con nosotros háganlo a través de whatsapp 3446 3446 509940 ese es nuestro whatsapp 3446 509940 nuestro whatsapp si no a través de nuestro instagram que es somos.aprender ahí está todo está el repaso de todos estos tres años está ahí hay un montón de publicaciones y cositas también lo pueden hacer pueden escucharnos las formas de escucharnos son un montón y las paso a numerar a través de twitch nos pueden escuchar y ver el twitch de la radio es radio municipal 89.9 radio municipal 89.9 todos juntos nos pueden encontrar en twitch sino a través de la aplicación de la radio que es radio 89.9 pónganle el vial es muy importante porque si no no la van a encontrar a la radio radio municipal 89.9 eh 89.9 pónganle el mutino y ahí lo van a encontrar en en la aplicación muy renovada con una ventana que te lleva a youtube para ver nuestros programas en diferidos que el youtube es radio municipal eh ahí nos pueden encontrar y se pueden suscribir y pueden activar la campanita y todo lo que se sabe eh o si no nos pueden ver ahora en vivo en la ventana que dice twitch apretan ahí y van directamente a twitch no necesitan nada más es como hacemos nosotros también para vernos eh sino a través de la página web eh www.radio.larroquet.goth.ar www.radio.goth.ar no www.radio.arroquet.goth.ar ahí está ahora sí ahora sí www.radio.larroquet.goth.ar eh en alguna mejor idea seguramente pero bueno ahí nos pueden encontrar si 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 no tenés eh ganas de vernos nos podés escuchar también por ahí por la página y si no porque no termina acá si vos tenés la radio convencional la ponés la sintonizás en la en el 89.9 y estamos y estamos eh para que no sea tan difícil yo tengo radio bueno ponga eh 89.9 y ahí nos nos sintoniza y estamos al aire hasta las 6 de la tarde con ustedes nos vamos al corte y ya venimos con más aprender qué voy a hacer con esto qué me está pasando no no puedo editar leír acaríciame nos entregamos y estamos juntos es nuestro corazón y de repente me levanto y veo tu encanto me levanto y veo tu encanto me levanto y veo tu encanto hagámoslo otra vez ya jugué ya jugué gané perdí sigo apostando no no lo pienso heritar bailan los planetas por ahí bailan dando vueltas hasta el fin y simplemente me levanto y veo tu encanto me levanto y veo tu encanto me levanto y veo tu encanto hagámoslo otra vez me levanto y veo tu encanto me levanto y veo tu encanto me levanto y veo tu encanto hagámoslo otra vez me levanto veo tu encanto la 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 me levanto me levanto hagámoslo otra vez ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hagamos de otra vez! ¡Otra 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 vez! Habían sido nominados a un premio muy importante Acá tengo el nombre de premio A ver Han sido nominados al prestigioso premio Binacional del Río de Pájaros Binacional del Río de Pájaros La nominación se da en la categoría Programa Educativo Cultural con Difusión Musical Ciudadana y Folclórica Argentina y Latinoamericana Este es el reconocimiento a este programa que se entregará en abril de 2025 Este previo Estoy hablando con Celia ayer Le mando un saludo Seguramente nos está apoyando Que siempre los tiene Dice Yo los juego y los escucho Dice ¡Qué bueno! Eso Bueno Le mando un saludo a Celia A Celia A Mario que estuvo el otro día Sí, sí Y bueno A sus hijos que también son amigos Amigos y muy grandes músicos también Así que bueno Felicidades a la gente de Cielos de Provincia Que tiene esta nominación Me decida Hace muchísimos años que hacen este programa de radio Y hoy les toca Estar nominados A este prestigioso premio Bien También recuerdo Que el 11 de enero Se va a realizar la rock and roll Pero Se abrió una convocatoria para bandas que quieren participar Es una convocatoria abierta Así que Todo aquel que tenga su banda Puede ser de Yo creo que si sos de cumbia También vas a decir A ver si les llegue ¿Puedo tocar una de las palmeras? ¿Por qué no? No, entonces si tenés tu banda Si tenés todo Si sos joven y querés incursionar en el escenario de la rock and roll Comunicate con los chicos a su Instagram Que es justamente la rock and roll Los buscás así por Instagram Y te comunicás con ellos O con cualquiera de los organizadores Que conozcas Así que si Juan Si vos tenés una banda Ya sabés Yoli Si vos tenés una banda Ya sabés Perfecto Listo Tenía otro anuncio Pero lo perdí A ver Pará Dejame ver Porque yo lo tenía acá Viste cuando Uno pierde las cosas Y la consigna de este bloque La voy a ir diciendo Mientras busco el anuncio La consigna de este bloque Es cosas que no nos gustan Viste que yo siempre pregunto Cosas que nos gustan Pregunto canciones que te gustan Pregunto ¿Qué más preguntes? Libros Preguntes discos Hoy pregunto Cosas que no nos gustan Puede ser comida Les voy a dar la categoría Espérenme que yo Tengo que dar el anuncio Que la perdí Mirá Campaña para adoptar mascotas Nos encontramos en la búsqueda De lugares para estos Perritos Lugares de adopción Para estos perritos Así que bueno Por consultas Y para más información Podés comunicarte al siguiente número 3446-2510-53 Para más información En caso de querer adoptar algún perrito Que necesite un hogar Podés comunicarte al 3446-2510-53 El día El día Lunes creo que fue Día mundial De la adopción al perro Y estuvimos hablando Acá con Juli De la adopción Responsable Y como nosotros Si tendríamos algún perro Adoptado Y contamos nuestras historias Yo tengo varias Porque tengo muchos perritos Y la mayoría Los adopte Tengo otro anuncio Tercera encuentro De arreglos navideños Es una campaña Que hace el municipio Para que vos Decores tu casa Alegóricamente A la navidad Para que no se pierda La tradición De decorar tu casa Claro Día miércoles 25 de septiembre Lugar Sala De diatro Padre Alberto Pablo A las 17 horas Así que recuerda Todo aquel Que quiera participar Participar De este tercer encuentro De arreglos navideños El día Miércoles 25 de septiembre Ya pasó ¿O no? Sí, hoy es 26 Pasó Sí, ayer Ahí está Pero bueno Esperemos que Se dé que participe Mucha gente Porque Es lindo ver La ciudad Adornada Adornada Con distintos Distintas cuestiones Navideñas Bueno Vamos a la consejera Cosas que no nos gustan Vamos a empezar Por la categoría Bebida Una bebida Que no les guste Una bebida Que no les guste Una bebida Una bebida Que no les guste El licor El vino tinto Vino tinto No gusta Licor Licor Afuera Afuera El licor El vino tinto Tampoco No vino ¿Vos? Que no me guste Y el vino tinto El vino tinto No es que no me guste Sino que no lo tomo Muy seguido No sé si Si probé algo Ah Ya sé La ginebra No me gusta ¿Cuál es? La ginebra El ¿Cómo se llama? La llave No me gusta El Jaggedmaster Tampoco Eso Que no sé Que es No sé Y el frisé Tampoco me gusta A mí no me gusta Ni el whisky Ni el fernet Porque Tampoco No Muy bien El whisky puro No me gusta ¿Whiscola? El con Coca-Cola Un poco Ah Juan Él está aclarando Que con el puro A mí Ninguno De vida fuerte Es no Yuli Bien No Comida Que no les guste Acá se va complicando Se va complicando Comida Yo categoría Es que yo les voy tirando Comida Que no les guste Pollo Pollo Oh Toda la mesa Va a decir lo mismo No Pollo ¿No te gusta el pollo? Bife Hígado Hígado tampoco Pollo y hígado Dijo Juan ¿Cuánto se puede decir? Dos, tres Las que tengan Bueno Yo voy a decir El pescado no me gusta Bien Lamentablemente La gente que le gusta Bueno Lo completo Pero a mí no Tampoco no me gusta Bueno El riñón El riñón no te gusta Ni el Entonces pescado Riñón Son los que no te gustan No ¿Alguno más? ¿Qué te se ha olvidado? Estoy pensando Estoy pensando Pero no 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 Le decís pollo No Era O sea Pollo siempre Siempre Me voy a comer Así que no Estadía Vengo bien Vengo bien Vengo bien No, no Chinchulín ¿El chinchulín no te gusta? El chinchulín El Achuras ¿Hasta achuras? Sí ¿Mollejas tampoco entonces? No, no Ni el mojón No, ninguna chura No No Nico ¿Alguna comida que no te guste? La polenta La polenta Polémica la polenta Sí Hubo yo Alguna comida que no me guste No sé Tenemos tiempo hasta las seis No, no sé La verdad que no sé Porque yo he comido De todo Literal Chinchulín Sí Te gusta Rinyón Sí Te gusta Hígado No Sí, sí Lo pongo Lo pongo Pero Mucha cebolla Y Unos huevitos Y tipo marinera Sí, también También te gusta La viralesa hígado Me parece espectacular Ah, bien No sé Que no me gusta El pescado El pescado Me gusta también Pero hay preparaciones En las que no Por ejemplo Hervido No me gusta Es raro Me gusta el frito O O relleno Yo no sé Quién come Hervido El pescado Bueno, para hacer La empanada A veces Se irve O el chupín El chupín Es como un guiso De pescado Pero sin líloga Ajá Yo he probado He probado Porque mi abuela hacía Y después ¿Qué más? Me hacía comer Obligatoriamente Eh Las La Lechuga No me gusta ¿Cuál? No ¿Por qué hay dos? No Todas las lechugas No me gustan ¿Todas? Todas Bien El ajo Mucho Mucho ajo No Salvo en algunas Preparaciones En la remolacha No me gusta El pepino El pepino Me gusta Sí, sí Eh ¿Brócoli? Brócoli No he probado Pero Si le pinta De que no me va a gustar Igual que el coliflor Viste Que larga En un olor medio Sí, larga Pero es rico Después Bueno Tené que probar No sé Después No me costa Eh ¿Qué más te puedo decir? No, ahí está Ahí no me gusta Ahí me No te gusta nada De verdura 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 La zanahoria me gusta El repollo La cebolla morada La papa La batata El famoso ahora que se usa El boñato Que es como una batata Pero más fuerte No, la remolacha La remolacha es la única No me gusta Y la lechuga Solo la remolacha ¿Qué más? El género musical Que no les guste El chamamé El chamamé Seguen varios contentos Y yo consigo Es como que El chamamé Como que hay un límite Está bien Oh, el tema No sé En una fiesta En algo Siempre Tiene que estar el chamamé Y bueno Ya Nico ¿Algún género musical Que no te guste Vos que somos ¿Qué más? Ay Se levantaron A mí Hay algunos Que No me gusta El ¿Cómo se llama? El rock clásico Ese que se baila ¿Cuál? El de Elvis No me acuerdo Como yo Ay, no me acuerdo Pero Es un rock medio Medio que Viste que Bueno, ¿es algo De Elvis, Nico? Si tenés ahí Es medio raro Después Me gusta No me gusta Mucho el chamamé El chamamé No me gusta mucho Perdón Señor En el medio Lo queremos No, recién lo felicitamos Pero ahora estamos viendo Estamos con este tema Me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho la chaparrita Pero el chamamé No El chamamé A ver Esto Esto no me gusta Esto es triste Esto lo he escuchado Claro Eso no me gusta No me gusta Los boleros O sea Para bailar Está bien Los lentos Pero así Para escucharlo No me gusta La electrónica No me gusta La electrónica Yo no la entiendo Más que no me gusta Sé que Es mi género ideal Para que te haga Hacer así Hay que poner Hay que poner Electrónica En algún momento Ponete Hacemos en la electrónica Nico Bro De Elvis Electrónica Sin el canal Escuchá Esto no No sé Como No sé 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 bueno es un buen tema para bailar pero no sé que la electrónica tiene esto esto ya está mezclado en una playa pero como muchos de estos santas no sé yo un día mira con mi vida está ya me llevó a una marcha del gt hace un par de años no sé si el año pasado fue y había un New Yorker el New Yorker pasaba de electrónica y yo no entendía pero bueno hay gente que lo baila bien hay gente que lo baila bien Tania bailaba yo no entendía que estaba bailando la verdad no la podía seguir así que bueno fue mi primera experiencia como con música electrónica pero la gente disfruta disfruta viste o sea hay público para todo bien otra categoría serie o película acá hay cruce novela si quieren que no les guste o que no les haya gustado serie o película no soy de mucho mirar serie o película novela documental que no les haya gustado que vos digas que te haya entusiasmado que vos digas ¡eh! mirá loco que buena serie cuando la fuiste a ver ves yo la mía ya la tengo Nico ¿alguna serie o alguna película que no te haya gustado? no, tampoco no, yo tampoco no miren películas no poco cine ¿Jule? ¿alguna serie o película que no te haya gustado? no para mí todo me gusta yo tengo la mía que es Granizo estoy buscando pero Granizo no me gustó Granizo Granizo era una película de la diferencia de Franchela Guillermo bueno también el que no he estado ahora que ya hablaste de Franchela y también el encargado ¿no te gustó? no, no, no no me gusta no le encuentro la vuelta bien la película que más o menos no me gustó fue de Goyo no me gustó mucho ¿Goyo no te gustó? no bien esa la a mí tampoco Goyo es argentino también sí sí, sí tan ha sido un play Nico Furtado sí, sí sí, sí hay películas que no o no le encontrás la vuelta o no te gustan simplemente no te gustan viste o al final o no sé hay algunos finales que dejan mucho de desear también eso es otra sí infusión ¿sabes lo que es infusión? sí infusión o merienda que no les guste la que les gusta ya lo sabemos no hay mucha infusión en el gol me parece té, mate cocido, café a mí me gustan todo me gustan todas ¿todas? sí, sí bien, bien ¿y el yogur puede que no les guste? no, re, obvio ¿hay gente que no le guste? no, yo no sé, vamos ¿hay alguna merienda? ¿alguna galletita? ¿algún snack que no les guste? lo que no me gusta es la no como es que este yogur parecido a la leche blanca no me gusta tomar un vaso de leche blanca ah, leche blanca no, no bien si pelada claro si pelada no no eh, ¿yuli? este incluye frutas también si por ahí no le gusta alguna fruta para perendar estoy buscando hoy una fruta a mí por ejemplo el té no me gusta mucho el té común el té común no me gusta ningún tipo de té nunca tomé té la leche blanca tampoco leche en todo su sentido no tomo mucho salvo el algún licuado no, yo tampoco o sea, yo soy malo a la leche me gustaría más cuando se licuado y pero cuando sos chico viste que tomás leche pero, eh, sí, va o, sí, te embalagaba un poco cuando sos chico claro, para mí es por eso ahora como que ni gana ni gana eh, bueno me queda, eh una categoría ¿cuál? me queda una categoría pero me parece que es más para Juan que para vos pero bueno sí, sí, te da la nueva si le da a contestar libro que no le guste libro que no le guste canción que no le guste no género libro y o canción uno de Gabriel Rolón el psicólogo no me gustó no, no entiendo uno el duelo el duelo bien ese no te gustó no lo recomendaste el duelo bien y una canción que no te guste no, le decís una canción una canción que no te guste me gusta pero de cualquier género cualquier género sí no hay género en esta es una canción solamente una canción no, no debería pensar debería pensar sí y a mí canción que no me gusta las canciones de de cuna no me gustan las navideñas no me gustan alguna canción navideña alguna canción navideña alguna canción navideña no noche de hay una versión de sumo de esa canción no me gustan las canciones navideñas no me gustan las iglesias sí las iglesias son buenísimas con tu mano en la mano del señor que calma el mal pero canción que no te guste no tenés te podría decir en general género pero canción no ah canción no género ya dijiste chamamé se me hace que era el otro que no te gusta pero no lo tiraste tiraste una sola el rap no me gusta el rap la música el otro día le pusimos ¿sabes qué Nico? vamos a ponerle un artista nuevo para que lo puntee andá buscándome algo de Saramay andá buscándome algo de Saramay y la última que sacó con qué personaje poneme estuviste bien estuviste bien no vamos a ponerlo a ver si le gusta porque esto es una mezcla lo vamos a poner y él le va a puntuar si lo tenemos Nico mandale a ver escuchalo atentamente Juan puntea sin filtro te llamé para decirte lo que siento tengo un par de copas de más disculpa no quiero molestar si yo sé que todavía me prefieres que todavía tú me quieres escúchame lo que tengo pa' contar en si no nuestro fue un fracaso en si no me hagas caso cuando yo te llame borrallo porque me voy a ilusionar fracaso el amor es lindo pero no me da de comer tengo poco pa' ganar y mucho más pa' perder mami estoy confundido yo me siento en un lío sin la tienda de cartel no compro el tiempo perdido el amor es lindo pero no me da de comer tengo poco pa' ganar y mucho más pa' perder estamos hablando de puta que igual se me gustó cuatro él va a ser los polinos aprobó jensei él va a ser los polinos de música claro está aprobado jensei entonces se lo voy yo no voy a traer traperos y él nos va a tener que apuntar con este tema nos vamos a ir al corte espero les haya gustado la consicla de hoy nos vamos a ir al corte y ya venimos con más a aprender te llame para decirte lo que siento tengo un par de copas de más disculpa no quiero molestar si yo sé que todavía me prefieres que todavía tú me quieres escúchame lo que tengo pa' contar si lo nuestro fue un fracaso entonces no me hagas caso cuando yo te llame borracho porque me voy a ilusionar si lo nuestro fue un fracaso entonces no me hagas caso cuando yo te llame borracho no entiendo por qué me haces mal el amor es lindo pero no me da de comer tengo poco pa' ganar y mucho más pa' perder mami estoy confundido yo me siento en un lío si en la tienda de cartel no compro el tiempo perdido es inexplicable lo que el amor verdadero hace sentir y como de un momento a otro esto se puede destruir cuando todavía quedan tantas metas por cumplir la piel no suena tanto lo que es tan difícil dejamos ir y pensar que con mil defectos sigo siendo de los pocos trato de convertir en oro siempre todo lo que toco y lo que toco también lo destruyo suelo ser un moco y después terminamos haciendo el amor como loco si lo nuestro fue un fracaso entonces no me hagas caso cuando yo te llame borracho porque me voy a ilusionar si lo nuestro fue un fracaso entonces no me hagas caso cuando yo te llame borracho el jefe del maniente ey como siempre solo para entendidos ok bye bye si yo se que todavía me prefieres que todavía tu me quieres escúchame lo que tengo pa contar cuéntame de tu vida cuéntame si encontraste la salida ya sigo perdido en este laberinto sin ti no puedo todo se hace distinto cuéntame si estas con alguien cuéntame aunque me duela el corazón cuéntame si me extrañas de ya que sigo yo luchando por tu amor ya ayer soñé que te besaba que tu eras mía y desperté y tu no estabas no te sentías lo que hacía yo con otro lo que hacía vos con otro fue lo que terminó arruinando lo de nosotros lo que logramos sacar adentro ambos fuese monstruo fue lo que hizo mami queda poquito cortemos el rostro ojos que no ven corazón que no siento y estoy ciego sabes que podes quemarte si estas jugando con fuego si el amor que nos tenemos te pensaste que es un juego lo ganaste enamoraste mami un hombre mujerero si lo nuestro fue un fracaso entonces no me hagas caso cuando yo te llame borracho porque me voy a ilusionar y no vuelvas a pedir perdón porque esos malos tragos los tragué se ha dolió lo que tenía que doler que hago yo solito sin tu compañía ahora mi cama está fría y mi almohada sin tu olor que hago yo si eras el amor de mi vida y ahora solo me queda vida porque ya perdí tu amor y ya no pienso en nadie nadie que no seas vos y no existe un doctor para sanar mi corazón y ya no pienso en nadie nadie que no seas vos y no existe un doctor para sanar este dolor me recomendaron alcohol para olvidarme tu amor y tomé tanto que termine llamándote mi amor soy yo de nuevo golpea mis brazos por favor ya no puedo olvidarte y solo puedo pensarte aunque salga la noche el sol larga siempre quiero volver a tu cama solo voy a poder curarme ya todo el doctor lo sabe soy mi cura todo lo que me falta porque a mi nada te hará falta no, 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 vuelvas a pedir perdón porque esos malos tragos los tragué se ha dolió lo que tenía que doler para vos traidora y ya no pienso en nadie nadie que no seas vos y no existe un doctor para sanar mi corazón y ya no pienso en nadie nadie que no seas vos y no existe un doctor para sanar este dolor M.U.C.K. con la Niki aunque no controles y con mi primo un brazo y no hay un sonar y nadie que no se ha fallado y no hay siempre un doctor para sanar este dolor M.U.C. ¡Eh, amigo! ¿Cómo estás, Spermé? ¡No! ¡No! Aprender en tu casa a través de tu lado Bueno ¡Ay, qué distraído que estás! ¡Qué rico está el mate, Spermé, la verdad! ¡Oye, está bien! Gracias El martes no te acompañó mucho porque está un poco de compuesto No, no, no importa Bueno, no, ok ¿Qué les iba a decir? ¿Vamos con deportes? ¿O con espectáculo? Con espectáculo primero Bueno, perfecto Dame la cortina, Nicolás a ver qué tenemos hoy Los guachos piden el rack Bien ¿Quién arranca, che? ¿Jubili, Juan? ¿Cuál? Bien A ver, Juan Roberto García Moritán dejó la casa donde vivía con Pampita Bolsa de consorcio y un flete viejo ese ¡Ah, bueno! Luego de días de especulación el economista abandonó el hogar que compartía con la modelo y retiró sus pertenencias en un camión averiado Hace algunos días Comenzaron los rumores de separación entre Roberto García Moritán y Pampita y si bien el ministro de Desarrollo Económico de la ciudad de Buenos Aires se encargó de negarlos Todo indica que la relación llegó a su fin El miércoles por la noche Arlam Janina Latorre aseguró que se trataba de una separación definitiva y dio todos los detalles de lo que estaba sucediendo a puertas cerradas Así que él se fue Parece que se fue Se las tomó Sí En una vuelta No tiene valijas Entonces la cuestión sería según me contaron ustedes en el corte que yo le pregunté por infidelidades de él Supuestamente Hay que serle infiel a Pampita de verdad se los digo Vicuña este muchacho por favor por favor Y bueno veremos cómo se resuelve Che Entonces Pampita está soltera Está soltera Parece Parece Sí Bien ¿Se encuentra trabajando Lago Pampita está en alguna cuestión? No, no No tiene canjes parece que Ah, canjes Está trabajando también Publicita en redes Las ocho escalones Ah, es verdad Bien, Julie Gracias Javi Qué golazo Sí, no cabeceaste No Sí Sí Y bueno eso es lo que dice Juan también Sí, trabaja para marcas Para marcas Ajá También Para diferentes marcas Bien Entonces bueno se separaron finalmente Sí, parece que sí Eh Algunos dicen que tienen que ver con el tema político pero no creo, eh No creo No, yo tampoco No, no Es Es una cuestión de de pareja Sí Bien Cómo se separa La gente Me encanta Bien Bien No sé si es divertido Pero Eh, para mí sí Para mí no Yo todavía no me separé Primero te voy a poner mi pareja y después separarme Y todo un tema No voy a decir nada Vamos a lo importante Empecemos Bueno, Juan Eh, va a Yule entonces Sí Eh, ¿te acordás que en el mar de nosotros mano a mano Ah Estábamos hablando de De mascotas De mascotas De De adoptar De adoptar Y esas cosas Bueno, una de esas Marcelo Tinelli y Nilet Ajá Eh Adotaron uno ¿Un perro? Un perro Bien Eh Eh Ya ¿Nombre? No, no No sé No tiene Acá no dice Básicamente Pero Perro X Claro Es que vamos a poner Bien O sea Claro Un perro Sí Como un Pero Marcelo Ha tenido En su vida Mucho animal Le gustan mucho Los animales Sí Sí Creo que Las hijas también Sí Sí, la hija Tienen un refugio De hecho Sí, sí, sí Eh Pero Él adoptó uno Con Milet Particular Claro Que a su vez Milet Es jurado De el cantando De ahora En el cantando Dicen que no sabe cantar Y ella dice Que fue un conservatorio Y todo así Claro Después como que En Perú Le decía A como Pero en Perú Dicen que canta Claro Pero por qué No canto Y listo Me pongo Ganar una pista Y canto Digo yo ¿Por qué No muestra ahí? Sí Como dice Adelphi Hay que mostrar un poco Más los cantos Y ahí arranca Claro El cantando Carracón Lugres Ya me meto En otro tema Viste Con muy bajo rating En comparación A su competencia Que es Margarita Y por el otro lado Por el lado Del 13 Que está De Flor La Conquista La Conquista Claro De Flor De Flor Con respeto A sus competidores Voy bajo rating Entonces Preocupante Algunas críticas A los participantes A Alfa Por ejemplo Le dijeron Que iba a cantar El primer programa Y iba a cantar Segundo Y el primer programa Se quedaron sin tiempo Y Alfa no cantó Y las caras de Alfa Se hicieron virales Porque bueno Se lo veo sorprendido El pobre Alfa Porque él En un streaming De esto De los gran hermanos Que hace Telefe Dice No yo voy a cantar Primero Porque ayer hablé Con Marcelo Y que se yo Viste que él Él hace Como que Como que agranda todo Y bueno Resulta que no era así Es medio mentiroso Me dijo A Florencia Pina El hijo Que la había conocido En Ruta 51 No se que Ajá Que no se Él Llegó a sus amigos Si Como se llaman Ay Le puso Los pepinos Los pepinos Claro Paran en el lugar Pepino Y ahí Ahí comentó De eso Que asmó En Fera Bueno Y ahí le contó Que él La había conocido Y ella No se acordaba La verdad Entonces No se sabe Que es verdad Y que es mentira Que yo la conocí En la ruta No se cuanto Que la cosa Es lo mismo Que yo Yo te conocí No me acuerdo Claro Yo me mudé al barrio Me acuerdo Si Pero O mi osito A ver Pero Los conocí Me mudé al barrio Estabas ahí Con tu gorra Echada para atrás Y nunca más usaste gorra De hecho O sea Era Era chic No es moda ahora Nada Entonces Bueno Se critica mucho Al cantando Y también Por la conducción De Flor Pella Que cada vez Que tiene que leer A algo Se pone una lente Está bien Y si No ve No ve No ve No ve Como nosotros Que no usamos la lente Mirá Tenemos que esforzar La vista Para ver Son muchos participantes Son muchos participantes Son muchos participantes Se te va Va a ser Navidad Van a comer El pantulense ahí Escucha Escucha Hazlo a vuestro famoso amigo Morisca Ah A ver Si Ah hoy juega central Hoy Ah hoy juega central A las 22 A las 22 Mira Mirá Que aquí queda los gistones Y los tira Morisca A la vez La tomada De limón De limón De limón hay cosas que no cambian los anuncios de Morica y no saberse las calles así que para eso para la columna deportiva estoy para ir no tengo compañía pero iría yo no sé porque mañana tengo que ponerme las pilas pasan muy entre semana si, además mañana tengo un partidito mañana vuelve el fútbol no, no, un partidito un campeonatito amistoso allá en Central ¿las canchitas? la canchita de 5 ¿mucha gente? no te puedo asegurar papá, lo voy a ir yo a la calle si, puedes ir ¿hay servicio de cantina o algo? si, si ¿listo? pero te voy a pagar si si vos querés tomar algo si, por supuesto que te voy a pagar pero entrá a si querés pagar algo puedes dejar mira la canasta capaz que voy yo voy a ver como hago pero sí, me invitan ¿a qué hora? ¿a qué hora más o menos? y el campeonato arrancaí a las perdón que lo hambre de colombia a las 8 de la noche a las 8 de la noche a las 8 de la noche se volvete a las 8 de la noche a las 8 de la noche soy pa' ir bueno bueno, conmigo si me vamo si me vamo a un espectáculo marica lo de trajiste a mi marica me vio escuchando la radio de acá y dijo justo por acá voy a pasar por acá para que escuchen eh, buena entrevista también hubo ¿Juan? buena entrevista para traer ah, sí bueno, Juan seguimos o Lusholi no sé quién era bueno como estábamos hablando y cantando eh ayer cantó el hijo de de Flor Piña ajá Juan Otero se emocionó se emocionó Flor Florencia Peña por eh por su hijo que es algo que que creo que a él le gustaba una una cosa de esa entonces también es como que dijeron que también el hijo de Flor estaba re acomodado pero siempre hay uno que dice eso sí, más vale eh nada se emocionaron y bueno se abrazaron un lindo momento lindo, hermoso un momento bien sí, bueno el cantando el lunes arranca Beigot con algún participa por ejemplo Gastón Edul eh varios a la noche conduce conduce Bandanara va a estar Marugotana va a estar Betular y otro muchacho que no me acuerdo el nombre el malo el malo yo le digo malo el malo el francés no no no, no creo que no es él no más grande que Betular pero no me acuerdo escuchá Cristian a su vez ¿qué pasó con Cristian? no, Cristian me voy a decir yo no pero bueno sí ¿qué te iba a decir? Marugotana a su vez viste que ella es muy criticada por la Faranto excompañeros toda la crítica salió del cruce o sea grabó un reel respondiéndole a todos y le tiró pero que se le cruzó eh se bueno habló de Sanila Torre habló de Jimena Monteverde habló de este muchacho Coco que trabajaba con ella que ahora tiene un programa en el 9 eh y bueno ahí como que se descargó viste ella no no había hablado antes y y nada se la ven muy enojada viste algunos dicen que va a iniciar acciones judiciales por por injurias viste que siempre hacen esa carta de documento por injurias y no sé qué más pero bueno veremos en qué termina pobre Manu se estresó está bien no sé la verdad que no sé quién tiene razón aparte yo tampoco no estoy ahí me pierdo no estoy diciendo nada pero después en ese momento cuando aparece el reel de Manu Gotana también Yanira Torre en Twitch contestó contestó ella contestó contestó como que como que Manu Gotana se quería meter con Yanira por el tema de la hija porque son la conoce ella era muy amigas y después hubo una pelea no sé por qué pero bueno ahí yo más o menos voy viendo Bendita y me voy informando gracias Betocas es la que es mi fuente mi fuente de información te manda whatsapp Bendita claro de conso digo bueno a ver qué dice Bendita y ahí capaz los chicos capaz traen algo parecido bueno voy armándome algo más dice con estampas de la naturaleza así fue el look que Wanda Nara eligió para la presentación de Belly Off dice la ex esposa de Mauro Icardi usó un vestido con estampas en el evento del nuevo programa donde será la conductora a ver si les muestro la foto estampas sí a ver la puedo mostrar la cámara a aquellos no ahora se va a ver no 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 se ve no se ve no bueno tiene un vestido parece un bricolage está bueno ¿a qué te parece? el programa arranca el lunes a las 22 será también competencia de cantando ajá está Gastón Edu está Callejero Fino está Mariano Lúdica y un par de más que no no tengo muy presentes y Nachito Elizalde no sí bien por eso no está Lushu ahora así que bueno ojalá le vaya bien qué sé yo es una competencia de repostería ustedes son buenos les gustan los postres no sí me gusta pero postres favoritos no sé cocinar postres favoritos no me gusta casi todo el dulce difícil yo soy básico batata y membrillo no se come matata y queso matata y queso con una tristeza lo digo sáquenme ya no puedo cuando llegue ni siquiera este programa o sea este vito casi no todo 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 tu postre favorito Julie helado helado siempre sí helado mi hijo tu postre favorito si es que te gustan los dulces creo que no helado está para un heladito chiqui chame vito qué pasó no ponen serio en serio no me cagó con los canal no 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 está bien no este jueves llega Julie Pongio para conducir junto al equipo de canal 4 ¿eh? a dónde llegué espera que estoy leyendo me está diciendo ya se viene la edición la fiesta nacional de los estudiantes A través de la pantalla del canal 4 de Jujuy Ah, de allá Va a conducir Juli Va a conducir Juli Juli y Marcos A su vez Estuvieron en una transmisión en vivo en Youtube Que rompió todos los números Llegaron como a 700.000 Algo así era De sus vistas Viewers se dice ahora No, serán nosotros Así que bueno, se reencontraron ahí Marco le hizo tipo de entrevista Así que bueno, ¿algo más? Eh, nada más Yo soy Lingo Ay, mirá como yo iba a contar Recién, recién, recién Un miradito De salida del horno Cesana Jiménez Acaba de terminar De grabar con Javier Milay La entrevista Así que el domingo ¿Domingo sale? Sí Sale Contará con la presencia de Javier Milay Entonces Exactamente Vieron que esta semana Salió el peluquero de Susana El ex peluquero Porque ahora ya no lo es Miguelito Romano Indignado con el peinado Que le habían hecho Eh, porque dice que se la veía Bastante despeinada No sé si ustedes vieron algo Eh, no No pude verme El peinado de Susana Yo lo vi Me pareció que estaba medio Sí, pero capaz que se le voló con el viento No sé Algo Es capaz Se acuerdan que Susana decía que tenía pelo de albino Sí, sí Que no sé si lo conseguían Pero bueno Eh, entonces Javier Milay será parte del living Exacto Bien Susana que debutó el domingo pasado El domingo pasado Con licha como Susana Sí Bien Sí Muy bien Ahora sí Nos vamos al corte Y enseguida volvemos con más Aprender No se vayan Quédense ahí Perdona si te llamo borracho No quería molestarte Pero DJ puso la canción Que yo solía dedicarte Ah Encima me di que no Que te vieron preguntando por mí Dije que no lo haría bebé Pero no me resistí Perdona si te llamo borracho A las 5 am Probándote Perdón si te molesto Pero siendo honesto No te olvide Perdona si te llamo borracho A las 5 am Probándote Perdón si te molesto Pero siendo honesto No te olvide Toco como te olvidaré Si te veo en todos los rincones No borro tus recuerdos Ni quemando flores Hago con otras gatas nuestras posiciones Pero no se comparan en todos los rincones Pero no se comparan a cómo te comían Si te echamos pa' repetir ¿Dónde está mi día? ¿Dónde está mi día? ¿Dónde está mi día? Perdona si te llamo borracho A las 5 am Probándote Perdón si te molesto Pero siendo honesto No te olvide Perdona si te llamo borracho A las 5 am Probándote Perdón si te molesto Pero siendo honesto No te olvide Perdona si te molesto Perdona si te llamo borracho No queremos honestarte Pero DJ puso la canción Que yo solía dedicarte Encima me dijeron que te vieron Preguntando por mí Dije que no hablaría de él Pero no me resistí Perdona si te llamo borracho A las 5 am Probándote Perdón si te molesto Pero siendo honesto No te olvide Perdona si te llamo borracho A las 5 am Probándote Perdón si te molesto Pero siendo honesto No te olvide Yeah, 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 yeah Ah, bebe Ni cobarde y produciendo Perra en la casa Rompiendo Y hoy te pido perdón Porque asumo mi error Sé que ando en cualquiera Perdido y de fiesta Viviendo de noche y pasado De alcohol si te pido perdón Es porque fui una torrante Un ladrón elegante Tonto y arrogante Que miente y engaña Por miedo al amor Y ahora cada noche Que pasa sin voz Se siente vacía Ya intenté de mil maneras Que me escuches Pero no logro Tener tu perdón Es que me duele Que me ignores Y que me hayas borrado De tu vida No soy ese torrante El tonto que era antes Que no supo cuidar De tu amor Y ahora estoy Solo y arrepentido Como un perro Y me enteré Nunca más Nunca más Nunca más Yo sé Que nunca fui Muy prolijo Y aprendí Que cuando Se ama No se debe Descuidar Y ahora cada noche Que pasa sin voz Se siente vacía Ya intenté de mil maneras Que me escuches Pero no logro Tener tu perdón Es que me duele Que me ignores Y que me hayas borrado De tu vida No soy ese torrante El tonto que era antes Que no supo cuidar De tu amor Otra vez borracho En un bar Te mandé Y no respondes Porque no sale De tu cabeza Que soy una torrante Te, 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 te Tu amiga dice Que soy un HDP Pero te juro Baby Que yo ya cambié Otro domingo Pasé con vos No pasé Y quisiera Que vos tan solo Me quieras Una noche más Y no hay manera Si a la vez Está tan lejos De mi soledad Sigo con pedo Porque es lo que me espera Hasta la temida De borrachera Besándome con cualquiera Con tal de olvidarte Y no será Si hoy te pido perdón Porque asumo mi error Sé que anduve en cualquiera Perdido y de fiesta Viviendo de noche Y pasado de alcohol Si te pido perdón Es porque fui una torrante Es porque fui una torrante Un ladrón elegante Tonto y arrogante Que miente y engaña Por miedo al amor Y ahora cada noche Y ahora cada noche Que pasa sin vos Se siente vacía Ya intenté de mil maneras Que me escuches Pero no logro tener tu perdón Y es que me duele Que me ignores Y que me hayas borrado No soy un ladrón elegante No soy un ladrón elegante No soy ese atorrante El tonto que era antes Que no supo cuidar de tu amor Soy un almirante Desde Córdoba Ulises Bueno Para el mundo Los palmeras Y es manero ¡Algo raste! ¡Qué rufla, papá! Che, bueno, la gente Nosotros en el corte Ya organizamos una semana Tremendo Bien Tenemos pendiente La columna de deporte Pero no hay que apurarse ¿Cuánto nos queda? ¡Ah, mirá! ¡No, no, no! Estamos bien ¡Ah, me asustó cuando decían ¡Ah, se asustaron! ¡Se asustaron! ¡Se asustaron! ¡Me da una pena! ¡Vete, ve a tocarle! ¡Dale, ve a tocarle! ¡Estáme tranquilo! ¡Ve! ¡Esperá, esperá! ¿Qué vas a tirar? Yo, algo... ¡No, no, no voy a tirar nada! ¡No voy a tirar nada! ¡Todavía, todavía! Todavía no voy a tirar nada Este... Pero bueno, ya se palpita A fin de semana Si alguien... ¡Se me quiere invitar a tomar mate! ¡Ah! ¡No, ahora me voy a mi casa igual! Porque tengo cosas que hacer Pero... ¡Nada! ¿Qué les iba a decir? Se viene la columna de deporte Ya tenemos... Uno por la Copa de Libertadores ¿Cómo se dice? ¿Ya ves? La Copa de Libertadores Como dijo Morisca recién Central de Cuega hoy Y demás Y ahora se concentra Todo el torneo argentino Porque después la Copa de Libertadores Hace una pausa De como un mes Más o menos Todo eso y más En la columna de deportes Que arranca En este momento Cortina, por favor Bueno, como decías Esta noche juega central En el Raul Impini ¡Morrojo, querido! Juvenil del Norte A las 22 horas Arranca la primera Última fecha Que recordemos Tiene como campeona Deportiva Urtina Rey Bien Bueno, así que Recuerden Pueden ir a la cancha Al Raul Impini ¿A qué hora, che? A las 22 horas Arranca la primera A las 20 la... Yo me pregunto No, me pregunto ¿Por qué? ¿Ese juega tan tarde? Exacto No lo sé Porque vos dijiste ¿A las 8 quién arranca? La sub-20 Claro Y... La sub-20 La primera Sí, sí No, entonces No, no, no Pero escuchá Yo creo que se podría jugar A las 7 La primera La 7 Digo, a las 7 La sub-20 Y como mínimo 21 a 30 Yo puedo llegar A ir Ah, porque vos llegabas A la cancha Y ya como que Tengan ganas Volver Y restar Y encima hay gente Que tiene que trabajar Por él Sí, de verdad Sí, sí Bueno, si vienen jugando Así los partidos El último partido También fue tarde Sí Fue al mismo horario Fue tarde Me parece raro Porque estamos En época de verano De verano no De primavera Se podría jugar Un poquito más Pero bueno ¿Contra quién debamos? Contra el juvenil del norte Última fecha Última fecha Estamos terceros Creo Terceros Porque perdimos Con la vencedora 2 a 1 De visitantes O sea que Este es el último partido Es un clausura Y apertura Este es clausura El torneo de clausura Dura hasta mitad de año Hasta esta altura del año Y después arranca La apertura Que es el otro torneo Se divide en dos Como era antes El fútbol argentino ¿Se acuerdan? Claro Sí, sí El fútbol argentino Antes tenía clausura Que duraba mitad de año Dura apertura Y Que era mitad de año Hay clausura Que era La otra mitad del año Y había un parate En el medio Como de un mes Sí, sí Creo que es lo que va a haber Acá en el fútbol El torneo Bien, bien Bueno Sí Esta noche También tenemos Copa Sudamericana Ah Ayer pasó la luz Ayer pasó la luz Pasó la luz Bien Hoy juega la clase La Racing Contra el Atlético Paranaense Que tiene que remontar Tiene que El 1 a 0 El 1 a 0 De la ida A las 21 a 30 horas Bien A jugar la academia De local De local De local Bien En el cilindro Perfecto De local Y de cilindro Entonces La blanca No sé si la viste No, no Hoy no vi nada Ni siquiera abrí las redes Contesté alguna cosa Ni siquiera a ustedes Les contesté Dice El equipo El equipo de la Rivera Hizo oficial Su nueva equipación Suplente Utilizará lo que queda De la temporada 2024-2025 Con un diseño Que los hinchas Probaron Casi de forma unánima Bien Es la blanca Con la franja amarilla ¿Cómo la del 2010? Ponele Sí Algo así Suplente Sí, sí, sí Así que bueno Me gusta mucho La nueva indumentaria De River Que es como Color salmón No la que usa Para jugar La suculente Decimos La suculente Está bueno Muy lindo Bueno Yendo a lo futbolístico Boca va a jugar El día sábado A las 20 horas Contra Belgrano De Córdoba Sí Y el técnico Está analizando Cambios Analizando Sacar a Marcos Rojo Y a Paul Fernández De muy bajo rendimiento En el Superclásico Jugaría Por Rojo Jugaría Anselmino Ese cambio Ya me parecía Cantado Igual Sí, sí, sí Y Por Paul Fernández Jugaría El juvenil Milton Delgado Había un chico Que se llamaba Benítez Que jugaba muy bien También Que puede jugar En ese puesto Sí No me acuerdo Un nombre Mediocampista Muy, muy Buen mediocampista No sé de qué se hizo Pero Lo que pasa es que La sala central Tanto a Rojo Como a Lema No No dan pie Con bola Como diriste Y Fingal Tampoco está Se ve que Tampoco está Al 100 Entonces Ahí hay un problema Pero bueno Esperemos que buscan Soluciones El otro día Hablábamos con Juli De esto Que ya se le busca Reemplazo A Diego Martínez Me parece Algo Desagradable De parte de la prensa La dirigencia Confirmó que Que es partido A partido Lo van a evaluar Si me pasa Que toda la derrota La derrota Esta es fuerte Porque Es contra Suplentes Es de Rivel Y el de local Pero ya buscarle Buscarle Reemplazante Es demasiado Prematuro Por lo menos Para mi De parte de la prensa Aparte Diego Martínez Estuvo El equipo Estuvo Un buen Buen momento A nivel Juego Por ahí No se le daban Los resultados Pero Tenía una idea Tiene una idea Así que bueno Veremos Los primeros meses El equipo Mostró Una buena Y creo Que parte De este mes Un poco También Con esa línea De 5 Que había puesto Había encontrado También la vuelta Pero Se le van Decionando Jugadores Por supuesto Como todo Como todo Equipo Y por ahí No se valora Eso Es muy resultadista El fútbol local El fútbol En general En realidad Nosotros En general El fútbol Argentino Que son Dos resultados Males Y ya estamos Viendo Con buenos ojos Cambiar el técnico O echar A tal jugador O que no juegue Más tal jugador Y creo que está mal O sea Son procesos Pero bueno Bueno ¿Algo más? Hablemos de River Que ya tiene rival Para la Copa Libertadores Ah ¿Quién es? Será del Atlético Mineiro Yo pregunto Como si no seguía De Diego Milito Pero ha cantado De Diego Perdón De Diego No De Gabriel De Gabriel De Gabriel Milito De Gabriel Milito Este Que le ganó A Fluminense 1 a 0 Y selló Su pase A semifinales Dice El partido de vida Se jugará en Brasil Entre el 22 Y el 24 de octubre Y la revancha En el Monumental Entre el 29 Y 31 de octubre Tienen tiempo De descanso Va a haber Como un mes De proceso De la Copa Libertadores Milito siempre Le complicó Los partidos A Gallardo Se ha enfrentado Muchas veces Cuando él dirigía Argentino Junior Es un muy buen técnico Milito A mí me parece bueno De hecho Sonó para Boca En el mercado Donde vino Diego Martínez Creo Así que bueno Veremos Va a ser un lindo Lindo partido Fortaleza También pasó Pero en la En la otra llave Por penales El equipo De Tiaguito Almada Fortaleza O Botafogo Botafogo Mirá Fortaleza Era el otro Sí Botafogo Botafogo Entonces quedó River Atlético Mineiro Botafogo Fortaleza Fortaleza Ajá Ahí estamos Semifinales Copa Libertadores Ya van las semifinales Ya hay cierre de año Por todos lados Viste En los torneos En la Champions También están Recibiendo En la Champions Están recién arrancando Igual Pero Hay cierre de año Cierre de año A nivel deportivo A nivel Latinoamericano Por lo menos Se van cerrando Algunas cosas Y Y bueno Se van tomando El receso De algunas otras Nosotros También tenemos Vuestro receso Faltan tres meses Quedan tres meses De programación Pura y dura Así que bueno Y ya Hay algunas despedidas De años Viste Dando vuelta Sí Como Falta montón Pero igual La gente se despedida A mí me han llegado A algún par Poco rápido Y la gente quiere Fiesta Viste Bueno ¿Algo más? Nada más ¿En qué hora Estamos Son las 5 y 45 Capicúa No Capicúa Nos vamos a ir Al corte A la vuelta Del corte Clima Clima Porque la gente Está esperando Porque la gente está esperando Juan El clima Yo le di hasta el jueves Y dije No Juan va a venir El 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 jueves Y le van a decir Viernes, sábado, domingo Todo el fin de semana Extendido Para que ustedes lo tengan Tengo entendido Que para Mañana Lluvia Pero no lo sé No se ve Que vaya a llover La verdad Que el clima Está bárbaro No lo toquen Así que bueno Ya venimos Con más Aprender ¿Cómo te va con él? Qué linda la foto Conozco ese bar Donde estuvimos Hace 7 días Y reíamos Bailando el vals Como una persona Puede cambiar Tanto En menos De un compás De llorar Borrachos Y decirte Amo A ni siquiera Hablar Tengo mil Preguntas Y una Disculpa A ver si una De ellas Viéndome De frente Puedas contestar Porque había Dos vasos En la mesa De noche Y yo ni siquiera Dormí en la casa A noche Es evidente Se te nota En la piel Tiene rastros De ayer Y él ¿Por qué no te atreves A mirarme Sin culpa Si tú preferiste Hacer mi cama A la suya Es evidente Que me cuesta Creer Pienso tanto El porqué Ya me cierro La puerta Si tú me recuerdas Que todo se va Y aún Me si respiro Si lo pienso En frío Esperando Que no sea Verdad Has convertido En piedra Una casa Sin pena Y en oscuridad Un cuarto vacío Que ya no es el mismo Desde que lo llenas Con alguien más Tengo mil preguntas Y ni una disculpa A ver si una de ellas Viéndome de frente Puedas contestar ¿Por qué había dos pasos En la mesa De noche Y yo ni siquiera Dormí en la casa A noche Es evidente Se te nota En la piel Tiene rastros De ayer Y él ¿Por qué no te atreves A mirarme Sin culpa Si tú preferiste Hacer mi cama A la suya Es evidente Que me cuesta creer Pienso tanto El porqué Y él ¡Gracias por ver! Es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía No vi la señal de que iba en contravía Fui yo del que se ilusionó y aunque no funcionó Hoy te entregué mi vida, no me pidas disculpas que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Y no queremos un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú, yo así sí me estoy muriendo Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Y no queremos un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú, yo aquí sí me estoy muriendo Por supuesto, en el último bloque creo ya, ¿no? ¿Habrá uno más? Díganme ustedes Creo que es el último Creo Es el último Un saludo a mi amiga Belén que me mandaba un mensaje Y que nos está escuchando Le mandamos un saludo a Belén se llama Belén La gente se asusta después No puede ser No puede ser, hablále con un tono normal Te mandamos un saludo a Belén No, ¿por qué le hablas así? No le mandes nada Ay, ya me ofendí Ufa Ufa Vamos, Fal Ahora, ufa Bueno Vamos con el pronóstico Dame un segundo vos talento internado Ah, bueno, bueno, está en tu mano, ¿eh? La pureche Ya, yo pensé O sea, qué calzón Pobre Gal, lo veo, hermano Sí Qué lindo día, che voy a hacer otros mates cuando salga está lindo para ver el no me sé el sol el sol está espectacular para ver el sol después bueno cuando baja el sol no, me la duro no sé no, no, no se vienen los días lindos está lento está lento nosotros bueno bueno había una vez una vaca que volaba un circo ahora sí ahora sí aplaudí superbuena te meto la temperatura actual 19 grados bien para el viernes mínima de 9 grados máxima de 24 grados espectacular buen tiempo algo nebulado pero por qué mi teléfono era de llovía yo me iba a fingar mi celular el sábado mínima de 11 grados máxima de 25 grados bien buen tiempo parcialmente nebulado el domingo mínima de 13 grados máxima de 28 grados buen tiempo despejado despejado sol 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 y ya está duro hasta el domingo si ya listo no el fin de semana completo listo si si buen tiempo para el fin de semana bien listo a mí acá me está juancito tiene razón tiene razón el lunes a mí me está saltando el lunes lluvia si el lunes verdad es verdad a mí me está saltando a usted no me cambié pero yo era oqueato cuando me pasaba bueno oqueato oqueato usted que que falta de respeto bueno vos también me decís que estás mirando me toca el cagón no me falta de respeto al conductor con el sol estoy agarré de la mesa el sol a mí ayer me daba lluvia mi pronóstico pero no sé hoy no soy de virar a mí todo el sol me da como está diciendo es patente es bien el lunes a mí me marca que dan lluvia el lunes recién el lunes entonces hay que hacer todos los trámites en esta semana mucho como le gusta rico el efecto de lluvia como el lunes no estamos si el lunes no estamos exacto solo martes y jueves allí lo estipula el contrato que firmamos firmamos algo no sé Juan que les iba a decir mirá como baila que les iba a decir que algunos planes para el fin de semana por ahora no no veo mucho no no yo bueno mañana tengo colonia le mando un saludo a la gente manden un saludo creo que tengo después me dicen que no hay bueno veré te mandan un whatsapp me mandan un whatsapp avisa avisa después tengo voy a ir a ver a Julie jugar al fútbol jugar a la pelota y luego el sábado no el sábado no tengo nada es verdad el sábado bueno si está lindo alguno sale a tomar el sol un poquito un poquito de sol pero no no hay que no hay que apunarse día a día claro como como se ve como se ve por supuesto por supuesto por supuesto que si ya ya nos estamos despidiendo gracias a todos los que los que están ahí del otro lado mi abuela me dijo que no nos podemos tentar nunca más dice que el otro día nos tentamos nosotros explicamos la situación la situación si pero mi abuela mi abuela no entiende Julie como es lo que se llama tu abuela abuela Marta escuchame una cosa está todo bien después yo hablamos pero fue mi culpa o sea que porque ella hizo yo no hice nada yo yo me hago cargo en esta me hago cargo ahora después de lo otro yo no me hago cargo si la abuela dijo que que estuvo bien que pidamos disculpas pero que no nos tentemos nunca más porque no nos va a ver más bueno bueno te tomo la palabra abuela Marta estaba muy enojada le mando salud a mi abuela que es oyente de youtube oyente mirá visitante de youtube ella nos mira por youtube pues me dice el chico ese el chico Juan por Juan el chico que nos acompaña dice muy muy interesante muy serio me dijo así o sea que el programa somos voy y yo porque ella me llama me da un resumen del programa es como una crítica que no pedimos que esté pero está así que dijo que el más serio era él y es verdad tiene razón o sea nosotros mirá abuela le voy a decir yo si me llegaba a decir otra crítica él me dejó de conducir pero no mi abuela te dijo que eras muy serio Juan está bien crítica constructiva es constructiva la crítica ella va y va viste podrían mejorar esto podrían hacer esto fue de una llamada de dos bolitas que ya te taca 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 y en el medio bueno hubo una cosa familiar que me cuenta que es esta semana fue el cumpleaружiendo de mi sabrino levanto un saludo mi sabrino santino cumplió siete siete así que le mando un saludo Son toda gente que los mira Indiferidos, por Youtube, acuérdense Si los quieren ver por Youtube Radio Municipal Ahí se suscriben, activan la campanita Si los quieren ver en vivo Twitch, Radio Municipal 899 Si lo quieren escuchar A través online Es www.radio.larroquet.gov.ar Y si lo quieren escuchar en forma convencional 89.9 Es el vial Si no, está todo dentro de la aplicación Que es Radio Municipal 89.9 Que tienen que poner si es el vial Porque si no, no aparece Bien, dicho esto Nos estamos yendo Llegamos a las 18, gracias a todos los que estuvieron Del otro lado, gracias Yuli por venir No, gracias a ustedes Nos vemos en el martes Nos vemos Gracias Juan Por venir Gracias, nos vemos Nos vemos Que pase bien Que pase bien Gracias Nico Y gracias a ustedes Que tengan muy buen Pero muy buen fin de semana Si se portan mal Invítenme, por favor Hasta el martes Chau, chau, chau Chau Dime cuánto va a doler Dime cuánto va a doler